Órale pues mis amigos, bienvenidos, así es que vamos a ir avanzando por ahí Vamos a complacerlos con la música huasteca en esta ocasión, bienvenidos, ok Ándale pues, para que todo el mundo disfrute y goce y participe por supuesto Así que bienvenida gente bonita, todo el mundo a bailar y a gozar esta noche Disfrútela y disfrútela Chacita del alma mía, tiene tus ojos muy bellos, tiene tus ojos muy bellos Chacita del alma mía, chacita del alma mía, tienes tus ojos muy bellos, tienes tus ojos muy bellos Chacita del alma mía Cuando te encontré aquel día, te encantaron tus cabellos, porque el viento los movía Y juzgaste abajo en ella Seguro que sí compadre, adiós Si Dios me presta la vida, voy a seguirte los pasos Voy a seguirte los pasos, si Dios me presta la vida Si Dios me presta la vida, voy a seguirte los pasos Voy a seguirte los pasos, si Dios me presta la vida Tú serás, digo ese día, mi querer por ti no es falso Ya sueño con ese día, que te estreche yo en mis brazos Todo lo para ustedes Todo lo para ustedes ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! Eres la flor preferida de los jardines más bellos Eres la flor preferida Eres la flor preferida de los jardines más bellos Eres la flor preferida Iluminaste mi vida, estás en todos mis sueños Ay, chatirita consentida, yo tengo que ser tu dueño Ahora compadre, compadre el sol Andale mis amigos, ahí queda ese número bonito Muchísimas gracias Andale tan complacidos por ahí con esos guapaquitos Por supuesto, cuatro guapaquitos más Andale pues, ya que estamos por acá en este lado De la Huasteca, Potosina, sí señor ¿Verdad que sí? Dice por ahí para el papá de la novia Quiere el tema de la guanilla Lo vamos a complacer compadre Claro que sí Con mucho gusto Vamos a enviar un saludo para los